Hola que tal chicos en un nuevo video de super smash flash pues en una batalla épica con goku por un lado y por el otro lado naruto estos dos grandes caracas de las peleas se van a encontrar en un cara a cara y vamos 3 1 go este naruto creo que me va a ganar en una super batalla en este nuevo batalla me entrené 45 días para esta batalla tomate no no ay no 1 2 3 no te preocupen toma 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 eso toma naruta 45 días 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6 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 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 15 15 12 12 12 12 12 13 15 15 15 16 16 18 18 18 20 18 18 20 20 20 20 21 21 22 21 22 22 Con ese efecto que le ponen En ese color que hace pero Toma ¿Qué es esto? Toma ¿Qué es esto? Cógelo Déjame coger esto No lo puedo coger Ah, la velita sí ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Y por qué el sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá estoy Me fascina este camisa meja Pero el último Ay, ay, ok ¿Qué pasa? Cuando lo logro hacer por cuatro Uy, qué bacano con el filtro Ah, no Pegamos entonces Tocó el puño ¿Qué pasa? Toma ¿Qué creías? ¿Qué? ¿Qué estoy? Todavía agarró el tiempo ¿Vamos a transformar? Eso 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 era lo que faltaba Toma Hay un arma Goku con un arma Toma, toma, toma De bruto Con un arma Toma, toma Acá el frutute Ay, qué pata Agarrota ¿Qué? Ven ¿Qué te espero? Ufff Vamos, vamos Ah, ya es mío Ay, ya no tengo balance Me dio rabia Porque no tenía valor Tranquilo Goku Eso entrenamos Controlémonos Eso Eso entrenamos Estamos todos De control Estamos todos De control Oh Controlémonos Excelente Toma No, no, no Ahí no me sirvió Aquí Ufff 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 No, no No Me he caído mucho ¿Qué pasa? Ven Ah, es eso Ufff Ufff Casi Casi De nuevo Bueno, que sea uno pequeñito Que estamos Que no te doy ni uno Ay La de Mario Ufff 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 Vení Vení pues De pequeños De pequeños De pequeños Toma 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 Ya un poquito Ay La tortuga todavía está bien Jajaja La tortuga Todavía No te lo puedo creer Ay No Ufff Ufff Uy No me caes Que excelente Excelencia pura Por eso entrenamos tanto Toma Ah Ah Pero ¿Qué? Uy No ¿Qué? Con combo Ah ¿Qué tal? Cuando caigo exploto Con combo Eso es trampa También Hay que Algo Mis cosas Estamos Acá estamos Toma 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 Transformado Toma Bien Ay No me dejas Me persigue Uno Dos Tres Cuatro Toma Ay No Pero Preciso Eso si lo esquiva Hombre Una gallina ¿Qué es eso? Una gallina Que Uy Uy Que combo Toma Con la vela De los cumpleaños Amé Ahí pues Algo Algo le hizo Ahí Al que sea El calor Uy Toma 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 En este En este Los últimos 30 segundos A batazo Un Honron Eso Toma De honro Subiste Subiste y te agarro Subiste que te agarro Ay De honro Toma Ay Que buena Es Ay Estoy regalando Todo Bueno Ya se acabó Con Pokémon Y estoy incluido Uy Que un cache Ya 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 Controlemonos ¡Pues perdí No!